¿Qué es la Sociedad Española de Fertilidad y la Sociedad Europea de Reproducción Asistida? Nosotros estamos regidos por unos determinados protocolos que establecen la Sociedad Científica, la Sociedad Española de Fertilidad, la Sociedad Europea de Reproducción Asistida y sí que es cierto que la edad es fundamental, de manera que a partir de los 37-38 años el tiempo es muy fundamental, perder 3, 4, 5 meses pues se pueden perder pero evidentemente cuanto antes se consigue una gestación mucho mejor y sí que es cierto que recomendamos muchas veces pasar directamente a fecundación in vitro. También hay casos de parejas mucho más jóvenes y que porque tienen un factor masculino muy severo pues pasan directamente a fecundación in vitro o en casos de mujeres jóvenes que tienen una obstrucción de trompas tampoco es posible una gestación mediante inseminación y directamente se recurre a técnicas más complejas.